Creo que voy a grabar ¡Hola Piches! Estamos acá en otro nuevo video Y esta vez, esta vez vamos a Sí, sí Llegué tarde, llegué tarde Llegué tarde Sí Pero porque no lo pensé Directamente no lo pensé Fue como un... Entré, entré al juego Vi que... Entré el día anterior Faltaba un día para la nueva season Entro al otro día Veo que publicaron un video Y yo en plan... Ah, un video, después lo veo No lo estaba pensando Tipo, a ver, el inicio de season No debe ser un video normal Ni siquiera leí la descripción Ni siquiera leí el título Nada, nada Absolutamente nada Se me pasó Se me pasó totalmente Entonces... Un amigo me dijo Estimado amigo Jordan ¿Has divisado que va a salir el rey arruinado? Y yo en plan... El rey arruinado El pinche rey arruinado No, no, no lo pude creer No lo pude creer Y yo estaba en plan... Diciéndolo Fue como que... Wow, re piola El rey arruinado Y no sé qué Y no sé qué Pero en mi mente estaba como que... ¿Por qué no estoy reaccionando a esto? ¿Por qué no estoy reaccionando? ¡Ah! Un poquito fan el pibe, ¿no? Un poquito fan No, pero es que... Literal... Literal que el rey arruinado Se viene rumoreando De hace mil años ¡Mil años! Y obviamente tenía muchísimas ganas De que apareciera en algún momento Así que... ¡Bueno! Estamos acá Para reaccionar Al video Que seguramente ya vieron todos Pero igual voy a reaccionar Porque tengo que reaccionar Tengo que... Obviamente Bueno, ya estamos acá Vamos a reaccionar Solo me vi una partecita nomás Una partecita chiquita Así que bueno, nada Altavoz, ¿eh? ¿Qué, quién? ¿Diego, dijo? A todo esto quiero decir Dios mío Dios mío El render Ah Maravillas Maravillas del 3D ¿Tú qué? Tú no perteneces aquí Yo he caminado Otra vez de la muerte De la ruina De la ruina De la ruina ¡Para monos... ¡No! Devuélveme A mi reina ¡Vas a destruir este mundo! Dios mío ¡No! Ella es mi destino What the fucker? Oh Oh F No amigo Tiene pelo No man A Darius Alto miedo No 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 Pero no tan alto Y encima Es como que, a ver, por lo que entendí Y por lo que escuché Tenía Senna Tenía el alma De La reina La esposa del rey Acá lo hice bastante claro Claro, como que la tiene ella Lo que tiene ahí Que le saca del pecho Es El alma, supongo De su esposa Defunta Que loco Y bueno Creo que lo había comentado Reaccioné a Thresh Bueno Por si Por si no subí ese video Reaccionando al video de Lucian Ahí Reventando espectros Había dicho Que O había pensado No me acuerdo bien Pero lo que pasa es que Supuestamente como que tenía La cosa esta De la lamparita todavía dentro Tipo como que todavía Poseían su alma Los de las islas De las sombras Como que todavía estaba ligada Y al parecer Es como que esa es la conexión ¿No? Tipo Por lo que entendí Y Como que ese alma Activó Otras cosas Que estaban en el mundo Claro A ver Si con el alma Si con el alma Si con esa alma Activó Lo tenían adentro del edificio ¿Verdad? Acá Estaban escondiendo Estaban escondiendo Si con esa alma Activó Que Aparecieron Los Los espectros Entonces Supongo Que Tiene Como Está fragmentada El alma Y que tiene muchísimo poder Porque bueno Si Si no No estaría pasando esto ¿No? Obviamente ¿Y qué miedo Que me daba Ese Darius Todo poseído? Un Darius De las islas De las sombras Uff Pero Me viene al pelo Esto ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque estoy preparando Un video De un campeón Si fuese De otra región Si Es un reto Que había Es un reto De los que pusieron En Lo altubre Pero no llegué A hacerlo Porque lo quería Hacer muy bien Entonces lo estoy Haciendo Así que Cuando salga El rey Enruinado ¿Cómo se llamaba? Va 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 No No Bueno Vamos a decirle Diego Cuando salga Diego Voy a intentar Sacar el video Este De este campeón Misterioso De las sombras Que está quedando Ricky Está quedando Una cremita Y bueno Por lo que entendí Al final Van a llamar A alguien más Y si Supuestamente Van a sacar Otros tres campeones Uno de esos Campeones Va a estar relacionado Con esta hueá Que Que encontraron acá Y que Supongo yo Que solo se llaman En circunstancias Extremo Límite Y al parecer A todo esto La La niebla La niebla negra La niebla El harrowing Se ha expandido Y ha aumentado Su poder Porque si Supuestamente No tenían que Llegar A donde Están Entonces Supongo que Al encontrar Este fragmento De alma De la Reina Su poder Aumenta Y es como Wow Madre mía Willy Wonka Y nada Vamos a ver Las habilidades De Diego Acá lo tenemos A este Vato Bueno ¿Ves? En esta imagen Si se parece Vamos a Bueno Tremendo Mandoble Tiene este Chabón Para empezar Esta hueá Debe pesar Como alrededor De 5 kilos Si 5 kilos No pesan mucho Las espadas En realidad La persona Que te haya dicho Que pesan Como de 30 kilos Es mentira Bueno Por ser Por ser Por ser Ficticio Ponele que Pesa 6 O 7 Pero Tremendo Mandoble Tipo Imagina Capaz Incluso Me arriesgo A decir Que inútil Esta parte De atrás Porque es como Que no le vas a pegar Tipo No lo No sé Bueno Vamos a ver Las habilidades ¿Qué está pasando? ¡No! Acá Acá Es lo que yo creo Que es Lo posee Sí, sí No amigo Re molesto Re molesto Ya De una Tipo Molestísimo Como un Estoque Los ataques De Diego Influyen El porcentaje De vida Actual Del objetivo Como daño Inicional De impacto Cuando vi Diego Ataca Un enemigo Al cual Impacto Recientemente Con una Invinidad El ataque Impacta Dos veces Ya El segundo impacto Error vida Al objetivo En vez de Infligir daño Convencional Pero aún aplica Efectos de impacto Y puede Influir Golpes críticos Espada Han re derruinada Se mataron mucho Esta pasiva Se mantiene Durante la posición Activa Posición Activa Diego Realiza Una estocada Hacia Adelante Aunque Aunque con Un mal doble No es Tan No es Tan viable Usar una Estocada Pero bueno Para un Enemigo A distancia Con su espada Daña Todos los Enemigos Impactados Bueno No tiene Tanto Rango Así que Bueno Si Tiene Rango Si 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 Me gusta Me gusta Como Se activa La pasiva Porque es como Que La clava Y la sacan Está bueno Está bueno Está bueno Para no serla Igual que Gino Stunea No te la puedo creer Ah bueno Pero tiene un CD Largo Largo Si Tiene un CD Largo W Fausos Espectrales Diego Carga su poder Y se desplace Hacia adelante Para lanzar Una ráfaga De niebla Que aturde Y daña Al primer enemigo Al impacto La duración De aturdimiento Y el alcance De la niebla Aumenta Con el tiempo De carga Ah no No es que No es que Si o si Se carga Así Tipo Lo podes Mantener Vos Por el daño Y la distancia De desplazamiento No Pero ¿Cuánto rango Tiene esto? No tiene Mucho Bueno Bueno Igual No se ve ¿No? Para ¿Qué es esto? No Es una habilidad Demasiado rango No amigo Ah que es La ulti De Cosmo Es la Jejeje Jejeje Es el Funciona igual Que la ulti De Quijana 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 De De Ataque E Invisibilidad A ver Diego Propaga una onda de niebla negra Ah si era niebla negra Alrededor de un mono De un mono cercano Mientras Este dentro de la niebla Diego Obtiene Camuflaje No es invisibilidad Es como Invisibilidad parcial Velocidad de ataque Y de movimiento Que asco Pero jungla Jungla Definitivamente jungla Veamos Me desapareció el campeón No estoy entendiendo Que esta pasando Pero No No es que no entiendo Rompe corazones Bueno No se No se Porque Claro Tiene el corazón Roto Le saco del corazón Bueno Está bien Está bien Te la dejo pasar Te la dejo pasar Diego Descarta Cualquier cuerpo Diego descarta Cualquier cuerpo Que este bajo Su posición Actualmente Y se teletransporta Hacia adelante Para atacar Al campeón Enemigo Con el menor Porcentaje De vida Que este En el alcance No No lo estoy Entendiendo Descarta Cualquier cuerpo Que este Bajo su posición Actualmente Eso se entiende Eso es Bastante Simple Se teletransporta Hacia adelante Para atacar Al campeón Enemigo Con el menor Porcentaje De vida Que este A su alcance E infligir daño Adicional Según la vida De Aclaro Capaz que lo entendería Más si hubiese Otro campeón Creo Creo que lo entiendo Infligir daño Adicional Según la vida Faltante De enemigo El resto De los enemigos Que estén Dentro Del alcance Son Lanzados Hacia atrás Oh Oh Madre mía Molivonca Que piola Eh Me gusta Me gusta Me gusta Cuando voy Me gusta Me gusta Me gusta Bueno Pinta Jungla Pinta Va a ser Un campeón Rarísimo Es rarísimo Los dos Primeros Ahí Pero No Bueno O sea Es como que Tiene un kit De habilidades Una combinación De kit De habilidades Rara Ya la pasiva Es lo más Extraño Que viene Pero bueno Es el rey Ruleado Yo Igual Me esperaba Un poquito Más Me esperaba Que sea Guau O sea No sé Tipo Esperaba Un toquecito Más Pero Igual Está piola Igual Está piola Eh No me desilusionó Tipo Porque Yo pensaba Bueno Si lo sacan Va a ser Alta caca Eh No La verdad Que no Eh Eh Pero sí Me esperaba Que si lo sacaran No sé No sé Es raro Tipo Es raro Como el campeón Hasta acá el video de hoy Si te gustó Suscribite Dale like Eh Compartilo Que me ayudas Una bocha Posta Por favor Compartilo Vos patrocíname Porfa Y la frase Del día de hoy Es Que lo diga él Esa es la frase Esa es la frase del día Ustedes la escucharon Bye 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 bye